Y un organismo como ASI avala en esa auditoría, de ahí lo que ha dicho la ministra hoy, de que va a comparecer la secretaria general de transportes en el Congreso de los Diputados para decir lo que se ha corregido esa auditoría. Una auditoría, como saben, es detectar las cosas que están mal y decirle a la autoridad pertinente que las arregle. En septiembre nos enteraremos lo que tiene que decir la secretaria general de transportes, que no ha venido hoy aquí, por cierto, respecto a su auditoría. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que en esta comparecencia, que era también presidenta de la CILLAC, va a ser en septiembre, pues que diga si esta auditoría de OASI es relevante o no, para que corrija el informe. Ojalá diga que lo revise. Y entonces el juez también tendrá que decirnos, porque utiliza un informe en un auto de cierre, informe que ha sido revisado. Y a ver eso, cómo se encaja en toda esta investigación.